Chancho Limpio Y salpica y chapotea y se embarra todo el tiempo ¡Uy, uy! Sacude la cabeza ¡Uy, uy, uy! Sacude las patitas ¡Uy, uy, uy! Sacude y sacude, sacude y sacude, sacude la colita ¡Ándale mano! Pero mira nada más que chanchito picarón Cochinito en el chiquero hace muchas cochinadas Se revuelca en el barro y no le importa nada Chancho Limpio nunca engorda, siempre dice muy contento Y salpica y chapotea y se embarra todo el tiempo ¡Uy, uy! ¿Qué pasa compadre? De repente aparece su mamá muy enojada Con jabón, una esponjita y un fuentón lleno de agua ¡Uy, uy, uy! Se queja el cochinito ¡Uy, uy, uy! Me pican los ojitos ¡Uy, uy, uy! Contesta su mamá ¡Basta ya de cochinadas! Chancho Limpio engorda igual ¡Uy, uy, uy! Se queja el cochinito ¡Uy, uy, uy! Me pican los ojitos ¡Uy, uy, uy! Contesta su mamá ¡Basta ya de cochinadas! Chancho Limpio engorda igual Bombo, bombo, repica el bombo Y el charango rinquitichín Bombo, bombo, repica el bombo Y el charango rinquitichín Con las palmas acompañamos Este ritmo me hace feliz Y un trencito vamos formando Que echa humo por la nariz ¡Chu, chu, chu! Dando saltitos ¡Chu, chu, chu! Cada vagón ¡Chu, chu, chu! Va saludando Las manitos mirando al sol ¡Chu, chu, chu! Al botón de la botonera ¡Chin, pum, fuera! Al botón de la botonera, timpum, fuera. Al botón de la botonera, timpum. Al botón, timpum, fuera. Timpum, al botón de la botonera. Al que quiso tapar la primavera. Al que hizo tan tristes las escuelas. A los que aburrieron la jornada. Prohibiendo los juegos con la espada. Al botón de la botonera, timpum, fuera. Al botón de la botonera, timpum. Al botón, timpum, fuera. Timpum, al botón de la botonera. A los que encerraron a los pájaros. A todos los que nunca sonrieron. A los que mataron mariposas. Cegándonos el pañatas rosas. Al botón de la botonera, timpum, fuera. Al botón de la botonera, timpum. Al botón, timpum, fuera. Al botón, timpum, fuera. Al botón de la botonera, timpum, al botón de la botonera. Aquel que nos quitaba la pelota. Vino puro al gorrión, su bala rota. Al viejo mandón que nos gritaba. Aquel que todos siempre molestaban. Al botón de la botonera, timpum, fuera. Al botón de la botonera, timpum. Al botón de la botonera, timpum, al botón de la botonera. Nos prohibieron la rayuela, nos quemaron las cometas. Pero cuando nos miraban, pero cuando ellos no estaban. Ya está en sus propias caras, necesitimos morir, ¿qué tal? E inventamos nuevos juegos con canciones ya muy viejas. Al botón de la botonera, timpum, fuera. Al botón de la botonera, timpum. Al botón, timpum, fuera. Timpum, al botón de la botonera, timpum, fuera. Al botón, timpum, fuera. Timpum, al botón de la botonera, timpum. ¡Suscríbete al canal!